¿Qué podés opinar de esto? Ya no podés opinar nada, pero fue muy tajante, fue muy picante y lanzó un comentario subido de tono al aire, ¿saben en dónde? En el programa de Georgina Barbarosa, hoy a la mañana. Este video no se lo mostré acá, yo creo, se los voy a mostrar para aquellos que no lo vieron o quizás están en otros países, pero este video se filtró este fin de semana, donde, repito, bajo el mismo léxico, tono, dividinoso, pajero, chicos, pajín, digamos la verdad. ¿Para qué vamos a ser? Yo estoy usando unas palabras tan dulces, pero de un viejo pajero, de un viejo jeropa, Alberto le habla de esta manera, te amo, me amo, te amo, te amo, me amas, me amo, sí, esto y lo otro, el mismo léxico que venimos escuchando hace un par de días, ahora tenés que decírmelo, te amo, dale, no te escucho, decímelo más fuerte, jajajaja, cositas así, pero encima ahora se le suma que estamos sentados en el sillón, de Rivadavia, nada más, ni nada menos. Por este video, Nancy Pasos dice lo que vamos a escuchar a continuación. Ahora tenés que decírmelo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Tienes una masa o una masa? Te amo, y por eso te voy a matar. Te amo, por eso ahora te voy a matar. Con este video que hacen Nancy Pasos a Cota, lo siguiente en el programa de Georgina Barbarosa, hablando también acerca de los tweets que comentó Javier Milei en sus redes oficiales de Twitter, donde también fue muy tajante con los videos que han circulado y han aparecido de Tamara con el expresidente. ¿Cómo quién es? Pero no da para jugar. No, bien, pero es porque lo vimos porque hay un video y porque obviamente el susodicho, digamos, era tan inepto hasta para hacer esto. Pero lo concreto es que yo siempre digo lo mismo. Ese sillón hicieron un espermograma de Rivadavia para acá tiene de todo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, está bien. ¿Entendiste, Mónica? Pero no podemos. Cuidado. Me quedó clarísimo. Me quedó clarísimo. Pero ¿sabes qué? No podemos banalizar y convalidar esto. Pero por eso no. Porque en realidad... ¿Cómo defiende, no? ¿Cómo de Dios mío? ¿Cómo defiende absolutamente todo? Dejo una cosa tremenda.